para hacer este bolso quizás este no sea el procedimiento correcto pero pues es el más fácil que yo encontrado para hacerlo va a cortar esta pieza principal que son de 56 centímetros de largo por 34 de ancho el forro de un aproximado de 75 centímetros de largo por el ancho que tiene la pieza esta misma pieza en la parte frontal y en la espalda se le va a coser esta vista o adorno del mismo ancho por 2.5 para que le quede más gruesa y la puede pegar sobre otro material ahí las pega luego la recorta para los laterales va a cortar las dos piezas de 30 centímetros de alto por 18 de ancho dos forros de 22 centímetros de alto por este mismo ancho estas dos piezas de los laterales también van a llevar las dos vistas o adorno al igual que esta otra de 2.5 por el ancho que tiene lateral ahí le va a coser una a cada lado va a cortar estas cuatro piezas esta va a ir en la boca del bolso acá a las dos vistas donde va a ir el zíper y va a cortar dos de 11 por 34 de ancho esta otra de 9 por 34 esta otra 2 para armar el bolsillo frontal y formar ahí esta pestaña o vista va a cortar la pieza de 26 por 5 si usted quiere que le quede doble ahí la puede enfrentar con cualquier otra pieza que usted tenga en su material el forro para este bolsillo frontal lo va a cortar de 32 por 25 de ancho esta pieza es opcional si usted le quiere colocar una sobrebase en el fondo esta mide 28 centímetros por 15 esta es goma eva las cuatro asas esto tiene un aproximado de 12 centímetros de largo acá dependiendo el ancho de la herraje que va a usar largo del zíper tomando solamente la medida de los dientes tiene 37 centímetros ahí no va incluida las puntas acá he sacado estas piezas de 14 centímetros de largo que va a llevar acá en la punta las asas esta para el hombro tiene 160 por 8 y estas dos de 70 por 8 en las asas voy a usar de esta argolla que se puede abrir para hacer el cincho que lleva de adorno va a cortar esta pieza donde va a ir la herrilla de 19 centímetros de largo por 2 de ancho esta herrilla tiene 2.5 centímetros esta otra tiene 25 de largo aquí donde van a ir los agujeros también va a hacer ahí tres piezas para sujetar ahí el cincho entonces voy a comenzar sobre pegando acá estas piezas de la vista y los adornos y el porta asas las piezas de la vista Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a comenzar haciendo el cincho. Esta pieza más pequeña es la que lleva la hebilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta pieza que es el cuerpo principal, ahí le puede dejar marcada esta parte que es la base de fondo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llevándolo ya pues puede dejar más arriba o más abajo. Ahí cuando usted cosa estas dos orillas tiene que agarrar también esta para que no se la vaya a zafar. O también le puede pasar acá una costura para que le quede más segura. Acá debe calcularle usted que no le vaya a estorbar esto ahí en el prensatela. Voy a marcar 10 centímetros para el doblez. Música Voy a hacer el doblez para el centro. Música En caso que a usted le coloque el dado ahí quedan más bonitas. Pero a esta le he colocado la argolla ya que pues ahí lleva también el moquetón de la otra asa del hombro. Para colocar las asas acá le voy a marcar el centro. Música Y del centro para los lados le voy a marcar 6 centímetros. Música Ahora se la voy a centrar como un centímetro. Dentro del borde de esta orilla. Música De la marca que le hice anteriormente le voy a pasar esta orilla a un centímetro para abajo. Música Ahí le va a pasar la costura. Acá le va a hacer este piquito. Luego ahí en todo el contorno. Música 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 Ahí le he colocado yo estos refuerzos. Música Música A la altura de 3 centímetros ahí le voy a hacer el agujero. Música Y le voy a colocar la otra pieza. Música Música La otra pieza para hacerle los agujeros. Acá de la punta para adentro le voy a marcar 4.5 para hacer el primero. Música 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 Le voy a hacer otros 3 y le voy a marcar 2.5 de separación. Música 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 Y a procurar que le quede la mitad de la hebilla al centro. Música Música Y le voy a agregar otro agujero. Música Música Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5 agujeros. Música Se los voy a dejar acá en el tercero. Música 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 Ahora para sacar la medida donde va a ir colocado. Música De este borde para arriba le va a marcar 2.5. Música 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 Luego de la orilla para adentro le va a marcar 3 centímetros. Música Música Entonces exactamente de ahí donde está la marca para arriba. Música Ahí le va a cortar para introducirle pues ahí el cincho. Música Música Le voy a hacer yo dos agujeritos con el sacabocado chiquito y después lo voy a cortar. Música 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 Ahora va a acomodar las dos puntas echándolas para el lado de atrás ya que ahí es donde se van a coser. Música Y le he colocado pega en la punta para acomodársela. Música 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 A la hora de tomar estas medidas ahí tiene que tener usted en cuenta el tamaño de la hebilla. Eso pues se me había olvidado comentárselo ya que esta hebilla es larga. Música Así que quizás ahí serían otras medidas las que usted va a usar porque esta hebilla tiene de largo... Música 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 saca usted pues luego las medidas estas otras así como debe de coserlo para que no se le vea y la abertura ahí queda cerrado se le va a colocar estas otras piezas la pieza de este lado de este borde para adentro ahí le voy a marcar dos centímetros lo único que esta pieza para cuando usted la coloque tiene que ir sobre esta ya que ahí pues no la va a poder introducir después por la hebilla ahí es donde va a ir colocada ahí le voy a hacer dos cortes para introducirle la pieza ahí le he cortado un poquito adentro de las orillas estas ahí la va a ir acomodando de esta pieza solamente ésta se puede coser en la máquina y a la otra la va a coser ahí a mano y se lo puede coser por el lado de adentro de igual forma lo voy a hacer con este otro y y y y y y y y acá para sujetarlo le voy a pasar unas puntadas a mano esta de aquí pues muy fácilmente se le puede introducir después la pieza esta y debe calcularle a usted que no le quede pues no es muy floja ni muy socada ahí tiene ya el pespunte también en esta parte de acá si usted quiere que le quede bien asentada y le puede colocar pega y y ahora en esta parte de acá para que con el pesor de la hebilla esto no se vaya a bajar hacia abajo ahí le voy a colocar dos remaches así ya no se va a bajar para abajo este como no pesa pues no hay problema pero ahí si usted quiere le podría colocar uno en uno de estos agujeros ahora para los laterales acá en la parte derecha esto sería lo de arriba y le va a marcar cinco centímetros que le va a doblar hacia abajo la tela del forno ahí le va a marcar un centímetro por el lado del derecho para coser ahí la lateral y 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 él y y a continuación le voy a coser el cierre en estas 2 piezas también va a necesitar los formos esto no lo menciona al principio se me olvidó que le voy a colocar esta pieza hasta hablemarcado el centro y de la orilla para adentro le he marcado 9 luego acá en el centro le voy a dejar el aproximado a un centímetro lo que tiene pues los dientes lo que tiene que ver yo también le coloco acá esta pieza de goma eva en la punta para que no me vaya a quedar pues flojo el remache que lleva en esta parte acá para afuera le voy a marcar 4 centímetros para cortarle ahí si usted quiere se lo deja más más grande más largo ahora esta pieza va a ir en la parte de atrás luego donde van los dientes hasta después que esté cosido ahí se lo voy a recortar yo voy a sustituir esta pieza por esta que es negra a ambos lados ahí le voy a pasar la costura por las orillas y 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 usted le va colocar algún bolsillo interior ahí le puede tomar la medida dirigiéndose por la altura de esta pieza y le voy a hacer el bolsillo de 20 centímetros Gracias por ver el video. Ahora para unir ambas piezas puede marcar ya sea esta o la de donde esta el zipper, esta parte de acá le va a marcar el centímetro de costura. Ahora de la orilla para abajo le va a marcar 6 centímetros. Para adentro ahí le va a marcar uno que es el de la costura. ¡Gracias! ¡Gracias! Acá va a enfrentar las dos piezas y acá va a comenzar a coser donde marcó la altura de los 6 centímetros. Ahí va a ser la curva y va a terminar donde están los otros 6 centímetros. Lo mismo va a hacer con ambas piezas. ¡Gracias! 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 Y le tengo ya cosido el vivo plástico y también le he colocado pegamento. ahí va a tratar de hacer que coincida el adorno con este otro esta orilla la va a hacer que le coincida justo acá donde se le coció este centímetro puede dejarlo a ras acá donde está la costura y 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 lo voy a cerrar después lo voy a colocar el tapa costura y 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 acá le va a coser y y y le voy a recortar acá un centímetro del forro ya que esto va a quedar doblado acá también ya le pegué la orilla del centímetro que se marcó para colocar el cipa entonces le voy a recortar y y y y y y y le va a doblar este centímetro y y lo puede hacer pegado para que le salga mejor como puede ver acá queda el forro que y 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 así le debe de quedar de esta forma y 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 este lado así le va a quedar suelto y ahí lo puede dejar así como está o le pasa pues un pespunte acá le puede aplicar un poquito de pega también y asentar toda esa parte ahí le puede aplicar la pega sutilmente tampoco vaya a hacer una sola embarrazón así la voy a dejar yo sin la costura la voy a dar la vuelta al derecho ahí se ve bien también así sin el pespunte en la orilla así es como queda en la parte de adentro le queda un buen acabado ahora le voy a hacer acá en los laterales los pliegues entonces acá para colocarle los remaches acá le he marcado el centro le había calculado 1.5 para cada lado pero mejor le voy a calcular le voy a marcar 2 centímetros la altura van a ser de 3 le voy a marcar la altura que son 3 le voy a marcar como le mencionaba los dos a cada lado entonces ahí le haré los primeros agujeros acá si usted no tiene la maquinita para colocarle pues los broches ahí se lo puede hacer ahí busca pues algo que quepa ahí adentro ahí le va a estallar pues el pin que trae esta pieza luego se la va a aplastar yo acá para dejarlo bien seguro que no se vayan a zafar le sé colocar pegamento de uno que se utiliza para pegar pues también materiales como este pero ahorita no tengo cuando coloco esta primera pieza ahí le pongo una gota de ese pegamento y después le pongo pues la otra pieza que falta y ahí quedan ya bien pegados y no se abre ahora este siguiente que le voy a colocar le voy a marcar del borde para adentro 3 centímetros ahí usted puede elegir como lo hace acá de los laterales ahí usted se lo puede hacer solamente de uno o de dos yo se lo voy a hacer pues así como se ve en la imagen ya que este bolso me envió la imagen una suscriptora ella es Carmen Andrea tal vez el bolso no va a ser idéntico bueno pero la idea es imitarlo aunque sea un poco ahí usted puede elegir como lo hace acá de los laterales con esta otra pieza que va acá a los lados ahí se va a poder pues cambiar el pliegue y ahí lo voy a poder agrochar de diferente forma ahí es acá también le voy a hacer el otro agujero para colocarle el otro para la pieza acá del zipper la voy a dejar a 4.5 centímetros acá tiene 4 centímetros entonces se lo voy a colocar al centro serían 2 1 2 2 3 4 5 y así le va a quedar ahí pues la cantidad de brochas y ahí quedó ya terminada solamente me falta colocarle el asa puede ver la parte de la interior ahí queda muy espacioso bastante grande ahí y esta parte de aquí puede ver que no se le nota lo que se le echó ahí el pegamento y queda muy asentada y esta parte de acá así es como se mira ahí puede ver que no se le va a levantar y se le va a ver pues la orilla ahí queda pues escondida y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.